El Chapo Guzmán Es mi hermano, es mi hermano con bigotes Y además absolutamente poderoso Un hombre de mucho dinero Tanto dinero tiene que hicieron un túnel De 1500 metros para que él De esa cárcel de máxima seguridad Se tome el palo Tenemos la imagen, bueno Un túnel que tenía absolutamente de todo Un túnel impresionante, hasta refrigeración tenía el túnel Ventilación tenía el túnel Luz tenía el túnel Impresionante lo que hicieron ahí para que él se pueda Escapar, obviamente con alguna Cuestión interna, connivencia Con el agente del penal, si no es imposible Una cosa de locos, ahora vos fijate Una cosa, este hombre y su gente Hicieron durante un año Un kilómetro y medio de un túnel Espectacular Si lo traemos para que haga el subte acá en Buenos Aires No embala, eh, no embala Mauricio Contactate No tenés que buscar al Chapo Guzmán Pero los tipos que le hacen los túneles ¡Ojo, eh!